El secretario de Seguridad Pública en el Estado de Hidalgo, Damián Canales Mena, presenta durante conferencia de prensa a los presuntos culpables de los siete asesinatos de mujeres en Tula de Allende. Con esta acción, la administración del gobernador José Francisco Olvera Ruiz cumple con el compromiso que adquirió ante los deudos de las víctimas de hacer justicia y reitera a la sociedad y la entidad que la seguridad, la tranquilidad y la paz social son derechos tangibles que permiten que Hidalgo transite dentro del marco del Estado de Derecho y refrenda su compromiso para que el mismo prevalezca en todo el territorio hidalguense. Y si ustedes, el gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Seguridad Pública informa producto de una sólida, minuciosa y profesional investigación llevada a cabo por elementos de la coordinación de investigación dependiente de la Agencia de Seguridad e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ayer jueves 31 de enero se logró la detención de quienes reconocieron ser los autores intelectuales y materiales de los asesinatos que notaron a siete familias en la ciudad de Tula de Allende. El trabajo de investigación efectuado por los mejores investigadores dio como resultado la detención de Omar Gregorio Nieves Reveles, de 33 años, y de Constantino Domínguez Torres, de 26, ambos con domicilio en Tula de Allende. Clave para llevar a cabo estas detenciones fue la declaración de Guadalupe, pareja sentimental de Omar Gregorio Nieves, quien aseguró ser autor material e intelectual de la muerte de las mujeres, hecho que consternaron a la sociedad en general, principalmente a las familias de esta región. Derivado de las declaraciones de los presuntos culpables, Omar Gregorio Nieves Reveles resulta ser el presunto autor material de dar muerte a las siete desafortunadas mujeres que se le cruzaron en su camino, mientras que Constantino Domínguez Torres, alias El Gorila, o El Tino, participó en los últimos tres asesinatos de manera intelectual y encubriendo al presunto homicida. Omar Gregorio Nieves Reveles, originario del municipio de Tlanepantla, Estado de México, dio a conocer que en septiembre del 2011 entró a trabajar a una empresa ubicada en el Parque Industrial de Atitalaquia, lugar en donde conoció a Constantino Domínguez Torres, alias El Tino o El Gorila, originario de Zumpango, Estado de México. Cuando ambos dejaron de trabajar en esa empresa, se dedicaron a operar un taxi, informó para Retrovisor Alejandro Torres Castañeda.